Hola Maroli, gracias amiga por interesarte en saber cómo estaba. Como te he escrito, ayer lo pasé mal, estuve todo el día en cama. Francamente, bueno, estropeado, muy estropeado. El médico me recetó un medicamento que me ha ido francamente bien. Esta mañana me desperté mucho mejor. De hecho, cante un tema de Roberto Carlos para Yadid. Y ahora quiero cantar esta canción. Bueno, que te has publicado de Camilo Sesto, con aliento a tu favor, que con todo mi cariño yo te dedico a ti y a tu esposo. Nos vamos. No sé cuándo sufro más, si amando o queriendo te olvidar. Que amar no es amar sin ser amado, y sentir los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto, es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriendo te olvidar. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriendo te olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriendo te olvidar.